Esta mañana el presidente municipal Crisóforo Otero Heredia encabezó los honores a la bandera mismos que se realizarán el primer lunes de cada mes con el fin de fomentar el cariño y respeto hacia nuestro lábaro patrio. El edil estuvo acompañado por su esposa la presidenta del DIF municipal María de Jesús Abarca Ríos y miembros del Cabildo. Al concluir el evento el alcalde habló también sobre el nuevo gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y de la firma del pacto entre los partidos políticos donde el dirigente estatal del PRD Jesús Zambrano ha recibido fuertes críticas de la izquierda más radical. Así es, bueno pues es normal que nosotros al iniciar no habíamos podido arrancar como realmente se requiere y no podemos olvidarnos de hacer los honores a nuestros símbolos patrios. Lo vamos a estar haciendo cada mes porque pues de alguna manera tenemos que inculcar a todos los trabajadores, a todas las escuelas, a todos los ciudadanos que no podemos perder de vista que bueno pues nosotros venimos de una historia, una historia tan bonita en donde nuestros símbolos patrios, donde nuestros héroes, todo eso que enriquece nuestra cultura, nuestra educación y por eso tenemos que seguir fomentando todo esto. No lo habíamos hecho, digo pedimos una disculpa a la población porque nos estábamos organizando y bueno pues hoy ya iniciamos y va a ser ya periódicamente que vamos a estar. Y bien Tecpan se une a otros ayuntamientos que también hacen lo mismo, ¿no? Así es, ya todos los ayuntamientos vecinos pues ya también empezaron a hacer sus honores a los lados patrios y bueno pues nosotros vamos a hacer lo propio, ya sin interrumpirlo porque ya de alguna manera estamos organizados, ya la dirección de actividades cívicas ya está bien organizada y ahora sí vamos a estarlo bien. ¿Se va a contemplar la invitación también a escuelas, presidente? Claro que sí, vamos a estar invitando indudablemente a las escuelas de la cabecera municipal y bueno cuando sea posible a otras que están alrededor. Muchas gracias. El presidente, desde el sábado hay nuevo presidente de la república, ¿qué espera Tecpan de Galeana? Bueno pues todo, cuando hay una transición, cuando hay un cambio de gobierno, bueno pues esperamos lo mejor. Yo creo que a los estados del sur, a Guerrero principalmente, pues se le ha quedado de ver muchísimo y yo estoy seguro que pues nos tiene que ir mejor, tiene que haber más inversión, tienen que voltear los ojos hacia esos estados que han estado tan sacrificados y que bueno pues no se ha podido detonar el desarrollo que tanto se necesita. Como presidente municipal de Extracción Perredista, Cresóforo, ¿qué opinión tiene respecto a este pacto que firmaron todos los partidos políticos donde incluso se ha criticado, por decirlo de esta manera, sumisión por parte del líder nacional Jesús Zambrano? Bueno, yo lo veo como una medida muy responsable, al final creo que todos los mexicanos queremos ir hacia adelante y no podemos parar nuestro desarrollo por situaciones de partido, por situaciones personales de grupo. Yo creo que ha sido una de las decisiones más responsables que ha hecho nuestro partido y bueno pues tiene todo mi respaldo en lo personal, lo veo con muy buenos ojos y ojalá que eso permita que la relación del gobierno, del ejecutivo con los partidos pues sea la más correcta y nos permita seguir avanzando. Otero Heredia confía en que las decisiones que habrán de tomarse desde el gobierno federal tendrán que ser para abatir los índices de pobreza y marginación porque México, dijo, ya no está para aguantar gobiernos que simulen trabajar. ¡Gracias!